Vamos a ir un poco hablando de la marca Mas Vicens y también tocando otros temas del mundo del vino y relacionados con la comunicación, que tiene mucho de marketing, yo creo, el mundo de este mundillo, ¿no? Del vino, sobre todo. Nada, vamos a empezar un poco introduciendo, pues, quién eres tú, quién es Xavi y qué es Mas Vicens, ¿no? Para la gente que no lo conozca. Bueno, yo, bueno, Mas Vicens es una bodega familiar que nace el año 2005 pero somos la quinta generación de viticultores, es decir, nosotros vivimos, hemos vivido siempre de la viña en la familia, con la familia, pero toda la fruta se vendía fuera y decidimos el año 2005 empezar a vinificar las mejores fincas. Mi hermano es enólogo, él se formó en el Priorat y en el sur de Francia y a raíz de su experiencia y su ilusión y su pasión, pues, fue cuando nos lanzamos a elaborar vinos. Claro, vinos es todo, es todo un mundo, era un mundo nuevo para nosotros y, bueno, ya estamos encarando la vigésima vendivia este año y realmente contentos por la evolución de la bodega y porque al final es un proyecto tan familiar que esto nos une y cada uno de la familia, pues, tiene su, ¿no?, aporta su granito de arena y yo llevo un poco más la parte más de comercialización, comunicación, marketing y, bueno, encantado de estar aquí para comentar, para hablar y compartir nuestras ideas y nuestro día a día. Perfecto, has dado con un punto interesante que es ese punto que da mucha importancia que es el tema familiar, ¿no?, el tema que es vuestro y muy personal que es un enfoque que quizá se está perdiendo un poco en el mundillo, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, realmente lo que es el mundo del vino nos estamos súper vinculados al paisaje, al trabajo en el campo. Nosotros, claro, al fin y al cabo, pues, bodegas hay muchísimas pero de carácter tan familiar, bueno, pues, también hay muchas, ¿no?, pero sí que es cierto que nosotros la bodega la tenemos integrada en la masía donde vivimos, donde hemos crecido y, claro, esto es que es más familiar, es imposible, ¿no? Y seguimos un poco con la dinámica de toda la vida de cuidar y de memar el paisaje y las viñas pero, bueno, con el tema del vino, pues, ha cambiado, obviamente, han cambiado nuestras vidas pero sigue esa esencia familiar que nos une y que también da ese punto más de personalidad a nuestra bodega, ¿no? Hablando de vuestra bodega y la personalidad ¿qué es la marca más vigente? ¿qué valores transmite, no? Que entiendo que comulgan mucho con los valores de la familia y de vuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Porque es una marca muy familiar, ¿cómo dices? Sí, 100% nuestros valores un poco va muy vinculados en lo que es la familia y también, pues, yo diría que la frescor y la juventud, ¿no? Porque al final los que creamos la bodega fuimos los dos hermanos mi hermano tenía justo 21 años yo soy más joven aún, pero diríamos que las llaves nos la dieron nuestros padres para empezar a iniciar ese proyecto de vinos, ¿no? Al final la bodega, los creadores principales somos la quinta generación, somos los jóvenes y nuestros padres nos ayudan, nos han dado las herramientas pero realmente intentamos transmitir ese espíritu familiar pero también la frescor, la juventud, la innovación, el hecho de estar al día de todo, ¿no? Y bueno, pues al final, pues, ese carácter más próximo con la gente yo creo que esto es un punto muy, bueno, que transmite a más Vicenç, ¿no? La proximidad, familia, que la gente cuando viene en casa, pues, que se sienta como en casa y que los vinos sean agradables, divertidos y para todos los públicos, ¿no? Vale, ahora hablaremos un poco de los vinos de más Vicenç. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo es el...? Porque antes entiendo que en vuestra familia se trabajaba la tierra, se vendimiaba, todo igual, lo que pasa es que supongo que las uvas o el producto se daba, pues, a la cooperativa o como así, ¿no? Sí, 100%, nosotros, nuestro trabajo principalmente era buscar abundancia, kilos, ¿no? Porque estabas pendiente en septiembre del mensaje de la cooperativa que te decía, por ejemplo, del día 5 de septiembre al 10, entramos la variedad Macabeu, pues, a vendimiar Macabeu, ¿no? Claro. Llegas a la cooperativa con el remolque lleno de Macabeu, vacías tu remolque y allí el trabajo estaba hecho. Claro, cuando ya decides vinificar y lograr todo el proceso final hasta la botella, implica también, obviamente, pues, salir a vender, hacer una marca... Claro, una inversión, supongo, en infraestructuras, materiales... Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, Macbicense es una masía tradicional catalana con la vivienda, pero con sus granjas antiguas, que esas dos naves que eran granjas, pues, se convirtieron en bodega para el año 2004, en 2004 para el 2005 empezar a entrar a las primeras uvas. Y a partir de ahí todo ha sido un camino, pues, de ir invirtiendo y, sobre todo, pues, poco a poco ir haciendo nuestro lugar en el mercado, que es lo importante, ¿no? Y unos años más tarde entiendo que empezasteis también con otra actividad muy clave en la estrategia de negocio de Macbicense, que es el enoturismo. Sí, sí, sí. De hecho, claro, cuando hablamos de vino, hablamos que es un mercado que hay muchísimas marcas, hay vinos... Todos están estupendos, hoy en día ya no hay vinos malos en el mercado y, claro, para diferenciarte y para dar a conocer nuestra marca, decidimos ya desde buen principio, pues, abrir las puertas de la masía para ofrecer actividades de enoturismo y cuidamos el enoturismo como si fuera un vino más, ¿no? Al final es cada actividad que sea también única, que sea distinta y que la gente, pues, tenga la oportunidad de venir a Macbicense, de pasar un buen rato, de divertirse, de aprender, de comprar vinos también, ¿no? En bodega, que eso también ayuda. Y al fin y al cabo, pues, bueno, hoy en día es clave, ¿no? El tema del enoturismo. Sí, para transmitir con la proximidad que es tener la gente allí, ¿no? Ver cómo se trabaja la tierra, todas las diferentes actividades que ofrecéis, que vamos a dejar por aquí en el link el enlace a la página web para si os interesa, porque hacen actividades muy chulas como el Walk & Wine, que es un paseo por los viñedos, ¿no? Y, bueno, hay diferentes tipos de... el chocolate y vida, que es también un maridaje de vinos y chocolate. Bueno, actividades interesantes que te hacen ver el mundo del vino desde otra perspectiva, ¿no? Y como usuario y también amante del mundillo, sí es verdad que cuando visitas una bodega es como que te impregnas de esa mentalidad, ¿no? Incluso del olor que hace y es como que te valoras más, ¿no? Es como que empatizas con esa marca que de otra manera, viéndola ahí en un lineal de una tienda o pidiéndolo en un restaurante, no tienes esa experiencia tan tridimensional, ¿no? Claro, totalmente. O sea, al final la gente que pasa por Más Vicente se lleva un buen recuerdo y ese recuerdo pues perdura con el tiempo, ¿no? Y esto es lo más interesante. Pero al final para fidelizar a un cliente, qué mejor que venga en tu casa, que te conozca, que conozca toda la familia, que vea un poco el día a día, que vea que somos gente normal y corriente, que no es nada lejano. El vino al final es un producto muy vinculado a la tierra y que a veces da un poco de miedo o distancia porque usamos un vocabulario a veces bastante complejo, ¿no? Pero cuando vienes a Más Vicente simplemente dejas fluir, disfrutas y yo creo que todo el mundo pues se lo pasa bien y esto es lo más importante para luego que la gente se acuerde cuando te vea… Se acuerde de la marca, fidelizas una audiencia, ¿no? Y empatizas con esa marca además, Vicente. Y si te acuerdas de esta visita, pues quizá cuando vayas a pedir un vino vas a acordarte de esta marca y es una manera, como dices, pues de diferenciarte y que la gente pues consuma vuestros vinos, que de eso se trata, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar un poco… Ah, bueno, perdón. Sí, sí, sí. Si me dejas interrumpir, además el inuturismo nos sirve para… también para crear colaboraciones con otras empresas del territorio. Por ejemplo, Welcome Wine invitamos cada vez a un restaurante o un productor. El Chocolate y Vida invitamos también pues distintos pasteleros de la zona. Y es una forma de dar a conocer también estas empresas y crear vínculos, ¿no? Al final las bodegas que somos pequeñas, que la marca pues es bastante reciente, pues necesitas pues también compartir, ayudarse mutuamente. Y esto, el inuturismo también nos ha permitido estar más próximos a las empresas, a las personas del territorio y esto es esencial.